¡Gano el Cáceres! ¡A la liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Buenos días a todos. La verdad es que cojo palabras de Armando y al final, entre tanta gripe que hay por toda España, la verdad es que nosotros también las hemos sufrido, ¿no? Y no hemos podido completar los entrenamientos como nos hubiese gustado en líneas generales. Pero también cojo esas mismas palabras de Armando y puedo decir que el equipo estará, creo que el 100% mañana, no habrá ningún problema y sin ninguna duda la inestimable aportación de los jugadores del EVA, como esta semana ha sido Burama, Juan, Pablo López que por fin ha podido venir con nosotros, lo cual me agrada mucho personalmente. Y Adrián Uso, que también compagina los entrenamientos de la mañana y hemos podido realizar una semana lo más normal posible ante estas adversidades que tiene todo el mundo. O sea que tampoco, no soy yo el único que, o en Cáceres no es el único sitio donde hay gripes y constipados. En líneas generales, la semana ha ido por una vez más de menos a más. Como bien os digo, hemos tenido algún contratiempo, siempre hemos tenido ahí a Raco con un pequeño problema en la fascia del pie, aunque haya completado los dos últimos entrenamientos y mañana debería estar en perfectas condiciones, ¿no? Y sobre todo trabajando para concienciarnos de lo que tenemos por delante, ¿no? Barín es un rival muy complicado en cuanto a su estilo de juego. Es un rival con muchas individualidades, con un juego difícil de controlar en cuanto al colectivo y que me causó una gratísima impresión el viernes pasado contra Bedoli, al cual le plantó cara 34-36 minutos y jugando muy bien, jugando muy bien. Es un equipo que a pesar de llevar dos, o sea que no a pesar, sino que lleva dos derrotas y ahora cada partido es para ellos, es una final. Ellos llevan conviviendo con el último puesto toda la primera vuelta, no tienen nada que perder, van a salir a cada partido que les quedan en la pista con la firma intención de sumar victorias y eso los hace más peligrosos porque al final, cuando tú piensas que vas a ganar fácil a un rival por una cuestión clasificatoria, pues ya tienes el primer problema. Es algo que hemos incidido muchísimo durante toda la semana, muchísimo. Nuestra concentración debe ser absoluta, tanto de inicio como de final, no queremos que nos pasen situaciones similares a las que vivimos contra Alicante, a pesar de que son equipos completamente distintos, e intentar mentalizar a los jugadores de la vital importancia del partido del viernes. Es importantísimo ganar, todo el mundo lo tiene que saber, todo el mundo creo que lo sabe y en eso hemos incidido y trabajado mucho. Yo creo que nuestro equipo se ha reforzado de la victoria en Huesca, es verdad que no hicimos un gran partido en cuanto a defensa en tres cuartos, pero sí un excelente trabajo ofensivo. Y en el último cuarto hicimos un cuarto prácticamente perfecto en ataque, pero perfecto también en defensa, excepto algún pequeño rol en el último minuto del partido, lo cual dice que el equipo está muy bien. Tenemos que intentar equilibrar eso, tenemos que intentar ser más consistentes en la defensa, intentar que haya un balance ataque-defensa adecuado para no tener que ir a situaciones excepcionales. En líneas generales esto es la semana, estoy convencido de que el partido de mañana va a ser difícil, va a ser duro, precisamente por esas sensaciones que tenemos que ganar sí o sí. Espero que estemos preparados para optar a ganar todos los partidos de aquí al final de temporada y poder buscar objetivos que nos agraden a todos. Fíjate, yo, después de tantos años o siete temporadas en Alejoro, ya he evolucionado a lo del partido trampa. Yo antes también pensaba, hay partidos trampa porque este es un partido trampa, este es de Ignaya, no, no, aquí te puede ganar cualquiera. Aquí cualquiera te puede dar un susto, cualquiera te puede ganar y como vayas pensando que este partido es algo que he hablado durante la temporada, ya lo ganaremos. No, hemos empezado en el primer cuarto, ya lo ganaremos. No, yo no la he metido, pero ya la meteré a mi compañero. No, pero, bueno, no pasa nada, porque todavía quedan 25 minutos. No, no pasa nada, que quedan 15, que ahora lo remontamos. No, no pasa nada, quedan tres y puedes perder. Yo no me pongo vendas antes de jugar un partido. Yo creo que todos son difíciles. Y cuando alguien viene sin ninguna presión directa en el sentido, todo lo que hagan para mejor Marín ya va a ser mejora prácticamente en la primera vuelta. Y cuando viene sin esa presión absoluta de la primera vez que están en esos puestos, es un equipo peligroso. Eso del partido trampa yo lo he dicho también muchas veces, muchos años. Y a mí la liga me dice que ten respeto a todo el mundo, que todo el mundo te respete a ti y que hay que tener cuidado con cualquier rival. Sí, primero hay un control de situaciones de uno contra uno, porque es algo que la semana pasada, por ejemplo, no hicimos especialmente bien, ni de situaciones interiores ni de exteriores. Controlar el juego en sí, y cuando hablo de controlar el juego en sí hablo de ese dinamismo que propondrá Marín, que es un equipo que va muy a pecho descubierto, muy a ataques rápidos, controlarlo. Controlar la defensa para que en ataque circulemos bien el balón y podamos encontrar tiradores liberados, que es algo que hicimos contra Euskal. Digamos que mantener un timing correcto de juego y no porque ellos aceleren, nosotros tenemos que ir a nuestro ritmo y paciencia. Paciencia en ataque, mucha paciencia, porque es un equipo muy físico, un equipo que llega a ayudas, que llega a segundas ayudas, que llega a terceras ayudas y tener la suficiente claridad para saber cuál es el mejor tiro y tener paciencia en esos 24 segundos. Para mí es clave eso. No, a ver, cuando tú hablas de Marín, ellos están en la posición que están y nosotros estamos en la que estamos, eso lo ve todo el mundo. Y yo no voy a venir a decir que Marín juega como Lugo. No, pero vengo a decir que son jugadores de manera individual, han incorporado a Nian, que el otro día ya es el máximo adotado del equipo. Son jugadores que individualmente tienen calidad para meter puntos. ¿Qué les falta? Un juego de equipo un poco más colectivo. Pero precisamente eso es lo que tenemos que contrarrestar, que ese juego individual no nos sorprenda. Ellos están ahí, evidentemente, han tenido cambios, trajeron a Toncini, se les ha ido a Toncini, ahora traen a Nian, se les lesiona a Orellano, se les lesiona a Mazaira. Al final son muchas cosas que hacen que el equipo no pueda ir en buena línea, pero está claro que sus problemas han tenido para estar en la última posición. Lo único que quiero es que internamente pensemos que no va a ser fácil. Si mañana ganamos, fantástico. Si mañana ganamos de 30, fenomenal. Si mañana ganamos de 1, estaré igual de contento. No será de la misma manera, seguramente, pero estaré contento porque es una victoria. Y es lo que me importa. Lo que no quiero es que caigamos en la confianza de no, ellos van los últimos y los vamos a ganar fácil. No, nosotros debemos ganarles si trabajamos como trabajamos habitualmente. En eso es a lo que estoy convencido. Ganar el viernes. Sí que es verdad que ya he dicho que en la segunda vuelta ya empezamos a descontar y en la segunda vuelta ahora ya te puedes marcar pequeños objetivos. No, pero a nadie se le escapa que, claro, cuando tú juegas contra un rival como Vuesca, que está en tu misma posición y juegas contra el último y el penúltimo, pues a nadie se le escapa que son partidos de vital importancia para poder crecer y mirar más allá, como dije. Poder crecer y mirar más para arriba. Y lo de abajo, tenerlo allí de reojo siempre porque eso ayuda a mantener el respeto y la atención a la liga. Pero sí, sí, el mes de enero y principio de febrero es un mes importante para nosotros. Igual que diciembre fue un mes duro, este mes es importante para poder mirar más allá. Pero la verdad, más allá de Marín, Marín es clave. Marín es clave. Marín es de vital importancia. Cada día lo he dicho. Es importantísimo el partido contra Marín. No, quiero ser claro con esto. El club está en el mismo discurso que estuvo el primer día, que es fichar a un jugador. Otra cosa es que yo diga aquí, y sigo diciendo que queremos que sea jugador, otra cosa es que yo como entrenador diga aquí que yo trabajo con lo que tengo. Que no lloro por lo que no tengo y que no lloro por lo que pueda llegar o no llegar. Eso es lo que yo me quiero referir. En algún momento no me he explicado bien. El club quiere fichar y el club está haciendo todo lo posible para fichar. Y ahora me voy a ir a la oficina a ver vídeos de un jugador y vamos a trabajar para que venga ese jugador. No es que el discurso haya cambiado. No. Es que Roberto May dice que se atreve a jugar con estos tíos toda la temporada. Porque es un valiente. Bueno, Roberto, Armando, Javi, Mario, Jim y todo el mundo. Porque somos unos valientes. Ahora, otra cosa es que no estemos trabajando para atraerlo. Y esto, de verdad que quiero que quede bien claro. No va a cambiar el discurso. Seguimos trabajando para atraer a ese jugador. El club quiere atraer a ese jugador. Pero los que llevan nueve victorias están ahí. Entonces tampoco vamos a quitarle el mérito. Los que ganaron ahora nada, los que ganaron el otro día, están ahí sin ese jugador. A eso es a lo que me refiero. A eso es a lo que me refiero cuando digo No, bueno, si no viene, pues yo me voy con estos tíos a muerte. Claro, es que yo me voy con estos tíos a muerte en cualquier sitio. Pero el club trabaja para ello. Y seguimos trabajando para ello. Pero queremos acertar. Y ese es el mensaje que quiero mandar. Nosotros no cambiamos el discurso. Igual se interpretó un poco por esa bravuconada mía. A lo mejor de nada, no pasa nada si no viene. Pero esa es la realidad. La realidad es que no paramos de mirar el mercado. De que hay nombres en nuestras mesas. Y seguimos trabajando para acertar. Porque es muy, muy importante que cuando traigamos, si lo traemos, acertemos 100%. 100% para que nos ayude. Y este equipo está muy unido. Y no es fácil entrar ahí y quitarle un minuto a nadie. Bueno, en la vida hay la posibilidad de que mañana me coja yo la gripe y no pueda dirigir el partido. No, insisto. ¿Ya no lo das un segundo hace un mes? No, yo creo que sí. Sí, vendrá alguien porque es lo que me ha transmitido el club. Que estamos buscando para fichar a un jugador. Entonces, cuando estamos trabajando para atraerlo, entiendo que se va a atraer. Y no quiero que haya dudas. Yo creo que entiendo que se va a atraer. Si hay una hecatombe y no traemos a nadie, pues entonces no hemos traído a nadie. Y entonces me dirás, ¿te dijiste qué? No, pero lo que quede claro. El club está trabajando para atraerlo. Nosotros estamos trabajando para acertar. Y creo que ese es el mensaje real. Más allá de valientes. De valientes. Hay muchísimos. Pero hay muchos factores por los que aceptar. Por los que aceptar. Y no es solo el económico. En el económico vemos lo que se está moviendo en el mercado, lo que quieren fichar el equipo. Y no solo es lo económico. Hay muchos factores que influyen. Y es verdad que el factor humano es muy importante también. Porque, como digo, este equipo está muy unido. Y entrar ahí, que venga alguien de fuera, no puede ser de cualquier manera. Tenemos que tener, aparte de lo deportivo, tenemos que saber muy bien qué clase de persona viene aquí. Porque no queremos romper esa buena dinámica y ese buen ambiente que hay en el vestuario. Pero sí, hay muchos y muy buenos jugadores. No es fácil, no es fácil encontrar el perfil exacto para este equipo. Pero por eso trabajamos para encontrarlo. ¿Nombres? Oh, no. Ninguna. No se puede decir ningún nombre. Porque igual no lo sabe ni el propio jugador. No se puede decir nada. No se puede decir nada. No se puede decir nada.